Sí, señores, aquí estamos, frente al Teatro Independencia, mirando el cartel. Estamos disfrutando del invierno mendocino, ya próximo a la presentación del espectáculo Cuentos en Blanco y Negro. Bueno, solamente recordarles que muy pronto nos vemos, es viernes 5 de julio a las 21.30 horas. Los espero, las entradas ya las pueden adquirir aquí en el teatro o por internet en entradasweb.com.ar. Así que bueno, si me acompañan, miren qué bonita está Mendoza, preciosa, ¿eh? Mendoza, ciudad para disfrutarla. Bueno, y para disfrutar también la música original para piano con Cuentos en Blanco. Nos vemos pronto, los espero el viernes que viene. Chau, chau. Besos.